Ingeniero crea bicicleta con las ruedas cuadradas y funciona. El uso de la bicicleta cobra cada vez más protagonismo en nuestra sociedad. Entre sus múltiples beneficios contribuye a la salud de los usuarios y funciona como un medio de transporte económico, eficiente y amigable con el medio ambiente. Este insólito invento es el que hace pocos días presentó el ingeniero ucraniano Sergi Gordieyev, quien elabora una bicicleta con las ruedas cuadradas. Aunque parezca difícil de creer, sí es posible. El hombre incluso mostró cómo funciona a través de su canal de YouTube, aunque la forma en que avanza es muy distinta a la que estamos acostumbrados. Como se ve en el video, las ruedas cuadradas en sí mismas no ruedan en absoluto, pero sus neumáticos de goma se cortaron y combinaron con cuatro juegos de cadenas de bicicleta para crear una banda de rodadura continua que gira alrededor de la parte exterior de cada rueda. De esta forma, es empujada por los pedales, con el borde inferior de cada rueda deslizándose a lo largo del pavimento. No funcionaría como medio de transporte, pero sin duda es una pequeña hazaña curiosa que muestra cómo el ingenio humano es capaz de construir cosas prácticamente imposibles. Gracias. 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 Gracias.